Ya no entiendo para qué te riendo Si estoy unida en este sentimiento Aún no es tarde, por favor Yo no, yo no he olvidado, amor Es que me pago, me mal gracias por preguntar Se siente en cada rastreo Nada parece que al final Yo soy asiento Y como te extraño Y me estoy mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Se quedó en mi corazón abierto Yo no, yo no he olvidado No, yo no he olvidado Yo ya no entiendo para qué te riendo Si estoy unida en este sentimiento Aún no es tarde, por favor Yo no, yo no he olvidado A mí ya no es tarde, me pago Y desde que tu amor te amó Me cuesta saber quién soy yo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Se quedó en mi corazón abierto Yo no he olvidado No, yo no he olvidado Gracias por ver el video.